Tengo mi capa toda rosa y aguada Mi vista sin nula y a veces se aclara Esta noche te ves bien maquillada Gasto mi dinero en joyas de abogada Tengo mi capa toda rosa y aguada Mi vista sin nula y a veces se aclara Esta noche te ves bien maquillada Gasto mi dinero en joyas de abogada Joyas y abogadas Tengo mis billetes en filas apiladas Lloro en hisofrenia, uso cuchillo, uso praga Cajas de mis tías las tengo acumuladas Litros y litros de un jugo muy de peso Mi nombre está detallado e impreso Y mi cadenón tan duro como hierro Y mi cadenón tan duro como hierro Yo no rockear, estoy duro a los cementos Todo lo que canto va volando por los cielos Cuando hablo de música yo suelo ser sincero Miren mis dos alas, voy volando por el cielo Carro del, del mango subo, de, de rango Me sacan fotos con cámaras cambo Cambio de marcha de Ferrari de Rambo Todos mis boletos se están acabando Y mi gira escenario está explotando La familia en mis santos brinda Por mis logros y mi vida están cambiando Todos mis hermanos me siguen apoyando Sigo andando flexing, esto no se ha acabado Y con el santo se lo estoy reventando El estudio reventando Tengo mi capa toda rosa y aguada Mi vista sin nula y a veces se aclara Esta noche te ven sin maquillada Gasto mi dinero en joyas de ahogada Tengo mi capa toda rosa y aguada Mi vista sin nula y a veces se aclara Esta noche te ven sin maquillada Gasto mi dinero en joyas de ahogada Tengo mi capa toda rosa y aguada Mi vista sin nula y aguada Tengo mi capa toda rosa y aguada Mi vista sin nula y aguada Tengo mi capa toda rosa y aguada Mi vista sin nula y aguada